Entonces, este informe primero es a los ciudadanos, por eso estamos aquí con ustedes, y al mismo tiempo este informe se va a entregar al Poder Legislativo, aunque no se tenga que hacer en esta instancia y por estos medios, también se va a entregar al Poder Judicial y a la instancia encargada de la investigación, que es la Fiscalía General de la República.